¡Eh, güey! ¡No se quema! ¡Eh, tranquilo! ¡Ahí llega! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, güey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Sorre, sorre la cámara! ¡Sorre! ¡Ah, no! así disparado mire se me mea por un lado esa vuelta que lo venía detrás de él a la vez que no no estaba la vez que me encontré Así andaba el... ¿cómo se llama? Así andaba el mono ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.